...con una foto o algo para el carro que supe ahí y también después de su teléfono. ¿Qué? ¿Qué? No, pero es al pedo, si no hay nada acá. Te van a matar, matar. Bueno, hay hígens arriba, en realidad. Él llevó el pecado, ¿no? No, me está atacando desde atrás. Sí. La auriculada. No hace justicia su nombre. ¡Uy! Mirá vos, no durmió. Muy bueno. No sé cómo se llama el cable, o lo veo o no sé. Ah, me durmió. Muy buena, boludo. 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 Y la música, si tenés la música de la fuente del tejero, vos podés... Puta madre, no le alcanzo. Y entra el teléfono y costo. Exactamente. No, no podés ser. No, no te pongas de una esa bolleta. Sí, porque tira tres tiros. Sí, porque tira tres tiros. Claro, claro. Eso lo podés ampliar, ¿no? ¿No? ¿Yo? No, más bien mueres. Póndame una acción. Si voy a mi casa, no, porque tengo médico el viernes. No sé, no... No sé cómo nos quedaron en falta. Y veo que llego, pero nunca nos acatan. No. No, ¿cómo hizo eso? No. ¿Cómo hizo eso? No, ¿viste? Me ve como se dejó todos los brazos de esos. Me saca la maná cuando me duerme. Mirá vos no sabías. Presionalo, presionalo. Presionalo, presionalo. ¡No! Tira toda la vida, boludo. Tienen recontra zarpados en cantidades de estos y cosas de tipo. No sé cuántas balas puede traer. ¿Qué voy a traer? Un montón, pero el problema no es una bala. El tema es que tiene tantos estos. ¿Qué le hizo la alivación del backstab? Y no... Está. Nos está llevando a ser los pájaros, ¿eh? Si lo seguimos o no mismo. Sí. Aguantan. Dale, dale. Prestionalo, presionálo. ¡No! ¡No! Me va envenenar, me quiere envenenar. Después... ¡No! Pregunto a la alivación. ¡Pregunto a la alivación delmic! ¡No! ¡Pregunto a la alivación! ¡No! ¡No! Me va envenenar. Me pide envenenar. Es que era un bufo de algo. ¡Aaah! Hizo la desplosión. ¿Qué bien que le hizo? ¿Y le contó victoria o derrota? No sé. ¡Eh! Me han rotado me hizo aquí. No sé qué le contó, pero a mí me dio la desplosión. No me di cuenta que era eso. Cuando lo vi brillar pensé que era un bufo de vida. Sí, no sé qué mierda es. Bueno, te espero acá el...